...primo y avenida General Paz en el colegio Juan Bautista Alverdi, uno de los colegios que representan bastante este sector, un colegio céntrico, que podemos decir que la realidad cordobesa dista mucho de lo que pasa en Buenos Aires. Estamos observando ahora en una mesa, en la mesa 47, que de 350 ya tiene más de 200 votantes, por lo tanto el porcentaje es importante, superando el 50%, tal y así se repite en las distintas mesas del colegio. ¿Qué pasó en Córdoba con respecto a Buenos Aires? Bueno, podemos ver y pudimos averiguar que bien tempranito los colegios arrancaron pasadas las 8 de la mañana, en algunos casos hubo demoras entre 45 minutos y una hora por distintos motivos. Uno tenía que ver con la cantidad de boletas que había en el cuarto oscuro, 31 boletas en Córdoba, para que había que organizar justamente todo este cuarto oscuro y eso generó algunas demoras. Pero el principal problema tuvo que ver con el faltante también de autoridades de mesa, que para que se den una idea, Fernández, el secretario y el juzgado electoral, contó que de 18.500 designaciones hubo más del 40% de renuncias y en muchos casos tampoco avisaron. Entonces hubo que improvisar sobre la marcha en algunas mesas que había dos autoridades, por ejemplo, hubo que repartir y redistribuir. En otras mesas también hubo que pedir a aquellos votantes que llegaban tempranito si podían ser autoridades de mesa y eso fue prolongando el inicio de esta jornada electoral. Entonces muchos colegios comenzaron después de las 9 de la mañana. Después lo que fue el transcurso del día fue bastante normal. A las 12 del mediodía era un porcentaje de votación similar a lo que fue Buenos Aires y el país, 48%, 28% pasó al mediodía y ya pasadas las 3 de la tarde, más del 48%. Y a esta hora lo decimos, por ejemplo, en este colegio que hay 2.900 votantes, casi 2.000 ya hay en este lugar. Vamos a hablar con Sandra, quien es la directora del colegio, para consultarles si hubo alguna irregularidad, cómo se viene dando esta jornada electoral. ¿Cómo le va, Sandra? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y en el piso también. Bueno, la jornada inició en 8.45, se abrieron todas las mesas, se dio ingreso a todas las personas que estaban esperando. Durante el transcurso de la mañana, la verdad que fue poca la cantidad de votantes, que tuvimos, no alcanzaron más que un 17%, pero en el horario de la tarde, de la siesta sobre todo, alcanzó más o menos hasta ahora, media horita atrás, ya tenemos un 67% de votantes que han emitido ya su sufragio. Bueno, es un buen número y si lo comparamos con las otras elecciones es un poquito mejor, ¿no? Sí, es bastante mejor. En las elecciones anteriores habíamos tenido entre un 45% y un 55%. ¿Cómo van a hacer la reanudación de las clases mañana? ¿No hay problema? ¿Cómo lo han organizado? No, no. Nosotros, gracias a Dios, contamos con el personal de limpieza. Hoy han estado un grupo de ellos manteniendo la higiene de la institución y mañana a la mañana todos los estudiantes entran a las 8 de la mañana para darle tiempito a acomodar los bancos que hoy se han desacomodado. ¿En este caso tuvieron problemas con las autoridades de mesa como en otros colegios o lo pudieron resolver rápido? No, no. Nosotros solo nos faltó un presidente de mesa, pero que como estaba el suplente, inmediatamente lo pusimos en funciones, así que se pudieron abrir todas las mesas en hora. Sí tardaron un poquito en organizarse los presidentes dentro de las aulas con el tema del acomodado de las boletas, pero se inició, digamos, normalmente. Muchísimas gracias, Andra. De nada. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Bueno, continúa entonces la jornada electoral aquí en Córdoba. Lo decíamos distinta en la realidad a lo que es Buenos Aires, porque aquí, más allá de este problema en el comienzo de la jornada, donde hubo inconvenientes y demoras, después en el transcurso del día, muy tranquilo, recién lo estábamos observando en imágenes, poca gente a esta hora, el pico fue a las 2 de la tarde y muchas veces pudimos observar, algunos que fuimos al mediodía, que había colas largas porque la votación fue un poquito más lenta. 31 boletas, aquellos que no tenían decidido el voto, seguramente fueron decidiendo ahí en el momento y eso hizo que se demore un poquito más la votación, pero bueno, esta es la realidad y lo que está pasando en los colegios aquí en Córdoba. Bueno, gracias, Juan. El otro paisaje también que cambió es el tema de los fiscales, ¿no? Mucho más gente ahí controlando la elección que la otra vez. Sí, porque hay de todos. Hay de todos. Hay de todos.